ahora quiero compartir contigo ciertos puntos que son muy importantes a la hora de hacer una pregunta o a la hora que tenemos un problema y llevamos el carro a un taller o a un mecánico mejor dicho así que tenemos que saber cómo hacer una pregunta si queremos una respuesta en el punto número uno tenemos el motor por ejemplo el motor de mi carro es un de 17 a 2 la número 2 sería la marca es un honda la número 3 el modelo y año es un civic x 2004 en el punto número 4 el millaje o el kilometraje del carro la número 5 cuánto tiempo llevas con el problema o cuando comenzó el problema la número 6 cuáles son los síntomas lo que tú estés sintiendo con el problema en la número 7 tenemos el tiempo en que ocurre este problema puede ser en la mañana puede ser durante el día o puede ser en la noche en la número 8 tenemos frecuencia con la que ocurre este problema puede hacer todo el tiempo puede hacer en ciertas circunstancias o puede ser a veces en la número 9 tenemos condiciones del clima puede ser cuando está lloviendo puede ser cuando cae nieve también cuál es la temperatura ambiente puede ser cuando está caliente puede ser cuando está frío puede ser cuando está húmedo en la número 10 condición del motor a qué revoluciones está el motor cuando ocurre el problema puede ser a mil revoluciones 2000 3000 revoluciones la número 11 condiciones de la carretera puede ser cuando manejamos en la ciudad puede ser cuando manejamos en autopista o puede ser cuando manejamos en el campo cuando vamos en bajada o cuando vamos en subida en la número 12 condiciones de manejo en qué afecta el problema cuando manejo la velocidad del carro no es lo mismo que la velocidad del motor la velocidad del motor se mide en revoluciones y la velocidad del carro es en millas o en kilometraje y la número 13 condiciones de la luz del motor está encendida está apagada o parpadea estos son los puntos que podemos tener en cuenta o que tenemos que mencionar a la hora de hacer una pregunta así de que espero que siempre tengas en cuenta esta información tal vez no puedas proveer toda la información pero puedes proveer lo más que puedas y como siempre esto ha sido todo y hasta pronto